Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Me voy a la coordinación de Junta Vecinales con Marcela Odero, al cual le decimos muy, muy buenos días. Marcela, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida a FM Signos. Buen día, José, para vos y para toda la audiencia. Vos sabés que recién estábamos hablando con el comisario, te lo decía por interno, Renzo Fortunati, ¿no? Y dentro de las cosas que han vuelto nuevamente, que me decía que han vuelto nuevamente denuncias sobre estafas virtuales, ¿no? Y por ahí vos decís, no, yo nunca voy a caer eso. Y sin querer caés, porque a todos nos pasa grande, chico, todos. Todos caemos en esa parte. Tiene una habilidad para hacerte caer tremenda, ¿no? Es impresionante, sí. Exactamente como vos decís, tiene una habilidad que uno luego se siente un sonso, pero la verdad que en el momento, en el momento, no te das cuenta. Exacto. No te das cuenta y hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, obviamente, más allá de lo que a uno le pueden sacar de sus cuentas bancarias o de la manera en la que salgan, o a veces cuando te entran al teléfono, ¿no es cierto que sea? Sí, porque ahora hasta por WhatsApp, te intervienen en el WhatsApp ahora, ¿viste? Claro. La verdad que si es una situación muy fea, a uno la pasa muy mal. Hay que trabajar mucho en la prevención y poder comunicar bien cada una de estas formas que tienen de operar para que la gente pueda tomar los recaudos necesarios, ¿no es cierto? Desde las juntas vecinales, más que nada, el Consejo de Seguridad, se hicieron distintos cursos para... Sí, participé. Exacto. Pero, ¿viste que la comunidad por ahí le cuesta como que ir al Palacio Municipal y todo lo demás? Habría que buscar también otra manera de cómo llegar a la comunidad y cómo le llegue el mensaje, ¿no? Sí, nosotros, yo participo activamente del Consejo de Seguridad, o en realidad de todos los consejos, y una de las propuestas que tenía la persona que preside el Consejo de Seguridad, que es Cosita Pahilemán, era justamente, bueno, poder... Era un encuentro con los presidentes y los integrantes de las juntas vecinales como para poder armar una planificación, y bueno, esto también entraría, por supuesto, dentro de lo mismo. Claro. Así que, bueno, seguramente en las próximas semanas vamos a tener esa reunión, ahora que están asumiendo las diferentes juntas vecinales, ya vamos a poder concretar esa acción que me parece sumamente importante, aparte en esto, ¿no?, de poder articular más en cada uno de las áreas y de los organismos que están conformados, y trabajar relacionados, y llegar a poder brindar una buena comunicación para todos los sectores y los barrios. Sí, por lo menos que sea vos populi, ¿no?, cómo prevenir, más que nada, y no caer tan fácil en las manos de estas personas, ¿no? Sí, sí, poder estar un poco más atentos, alerta, en ese sentido, porque a veces también pasa que nos agarran desprevenidos, ¿viste?, en horarios muy especiales, o cuando se cae el sistema, que a veces también suele suceder que en esos momentos aprovechan esas situaciones y por ahí la gente está más indefensa. Exacto, tal cual como lo decís vos, ¿no? Vamos a cómo se está trabajando, se van renovando las juntas vecinales, el otro día te llamaba porque nos preguntaban, por ejemplo, sobre la junta vecinal del barrio 200 Vivienda, ¿cuáles son las juntas vecinales que todavía faltan renovar y que están hace un tiempo sin autoridades, Marcela? Sí, nosotros tenemos en San Antonio el llamado ya convocatoria de lo que es la zona centro, que zona centro en San Antonio hace muchísimos, muchísimos años que no se conforman. Después Matadero, tenemos también el Ensanche Sur, Ceferino, Enchanche, Cruz del Sur, Aeroposta, que sería ese que vos mencionabas recién, que se les dice las viviendas, Soberanía y San Cayetano. Esas son las que faltan en San Antonio. Exacto. Y después tenés el Industrial, Terrassa al Mar, Peumachén, Golfo Azul, Residentes, San Matías, en Las Grutas. Después en el puerto, ah, y la zona centro de Las Grutas también falta. Y después en el puerto ya hoy se hace la asunción, así que en el puerto del Este lo tendríamos cubierto. Hoy es el acto de asunción de la Junta Vecinal del puerto del Este. ¿Y Barrio Unión tiene junta? Barrio Unión no, no, no. ¿No te lo dije? No, no me lo dijiste. No, el Barrio Unión tampoco, está con llamada elección. El Barrio Unión hace bastante también, que nos ha conformado. Vos sabés que el otro día con el tema de, obviamente, el que se está ahí en Galme Pesquera, se está derrumbando Galme Pesquera y todo el trabajo. Sí, sí, justo. Desde, cuando estuve hablando con Echeverría, dijo que iba a salir a hablar con los vecinos. Y yo decía, qué fácil hubiese sido si el Barrio Unión tenía una junta vecinal. Bueno, en realidad esta tarea nos tocó realizarla con Rocío Fernández, la subsecretaria de Medio Ambiente, porque no teníamos junta vecinal, porque hubiera sido ideal poder armar una planificación y conversar con la junta vecinal. Ahí hubiera sido un trabajo muy ameno y muy lindo para poder hacer con la junta. Así que, bueno, tuvimos que tomar la aposta nosotras y ir a conversar más que nada con los vecinos que están frente a lo que sería la obra, a demoler. Pero bueno, hubiera sido así, la verdad que sí, hubiera sido un momento lindo para poder trabajar en eso y un montón de otras cosas, por supuesto, con la junta. Exactamente, me voy a decir, ¿dónde se reúnen? Pero buscás el lugar. Viste que siempre buscás el lugar. Sí, eso es lo de menos, en realidad, porque hasta, bueno, se pueden, están los ZUM, los ZUM son para salones de uso múltiple, se pueden ir buscando, podemos hacer rotaciones, planificaciones para que se puedan ir reuniendo, eso no tiene que ser un impedimento. Me han dicho que, por ejemplo, los vecinos se reúnen en los garajes, un quincho que tienen, ¿me entendés? El mismo vecino va disponiendo el lugar para poder reunirse, más que nada es algo que le interesa a todo el mundo, porque vos decís, vos, ¿cómo van a tirar la torre? ¿y cómo van a hacer esto? ¿y cuánto va a ser el tiempo? Son un montón de preguntas que por ahí la tenía todo el barrio y no solamente la gente enfrente, como decís. Claro, claro, imagínate que nosotras no podíamos recorrerlo todo, no nos daban los tiempos, entonces, bueno, tuvimos que priorizar más que nada las personas que estaban de frente, pero por eso te digo, si hubiera estado en la junta hubiera sido diferente porque hubiéramos podido tener un nexo comunicacional muchísimo más amplio. Acá dice, pregúntale a la señora quién es el presidente de las ochentas viejas y si hay, que nos diga qué hacemos, cómo hacemos enseguida para hacer una junta, las ochentas viejas. Sector H, seto, ochentas viviendas, sí, hay presidente, de hecho asumió ahora hace poquitos días, es Muñoz Mirta Soledad. Muñoz Mirta Soledad, ¿sí? ¿Cómo puede hacerse la gente de...? Porque viste que hay vecinos que no se conocen, esto es así, una realidad, ¿sí? No, sí, porque aparte los barrios son muy amplios. Claro, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ellos? ¿Pueden pedirle el teléfono? ¿Cómo pueden hacer comunicarse con usted? ¿Tienen alguna línea en juntas vecinales a ustedes que el vecino se puede comunicar para requerir información? Mirá, en lo que es la Dirección de Participación Ciudadana es este teléfono que es el mío personal y no hay ningún problema que puedan llamar y comunicarse. Yo le puedo pasar a la vecina entonces tu número para que vos se pueda comunicar con la presidenta, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Después, dentro de las juntas vecinales, en la gran mayoría van generando grupos de WhatsApp. Por lo que yo voy conversando con cada una, tienen más o menos las mismas dinámicas. Lógicamente que por ahí si el vecino no está, bueno, es cuestión de avisarle a la presidenta para que lo asume y esté en el grupo de WhatsApp y pueda en ese grupo ir planteando sus inquietudes y aquellas cosas que tenga ganas de proponer. Exactamente. Hola, José, se puede preguntar quién es el presidente del barrio Esperanza, soy Jorge. Sí, del barrio Esperanza es Mariela Paz. Mariela Paz. Mariela Paz es el presidente del barrio Esperanza. ¿Cuándo renueva? Porque hace rato que están, ¿no? Barrio Esperanza el año que viene. El año que viene. No recuerdo ahora exacto el mes, pero el año que viene. Mariela Paz, entonces, es la presidenta del barrio Esperanza también, ¿eh? José, San Cayetano está por renovar, lo dijo recién. Ahí también me llegó un documento que después lo vamos a abrir y lo vamos a tener acá. Sí, te mandé toda la información para que vos la tengas también, porque luego te consulten los vecinos. Exacto. San Cayetano está en el llamado de convocatoria, así que en este momento hay vecinos interesados para hacer presentación de lista, se acercan a la Junta Electoral y lo pueden hacer tranquilamente. Mirá, mirá que viene el vecino acá. Soy Juan Carlos, en la calle 6 de enero, cuando termina el asfalto, aproximadamente al 300, hace más de seis meses que no pasan la máquina, no se puede andar. Bueno, ves que con Junta Vecinal esto puede, el presidente puede ir una, dos, tres, cuatro, cinco veces a reclamar hasta el que le pasen la máquina, ¿o no? ¿Me entiendes? Claro, tal cual. Sí, 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 es que la idea es esa, la Junta Vecinal. O le pasa el reclamo a usted directamente para que usted haga reclamo. Pero bueno, lléveselo, es cuando termina el asfalto, me dice ahí, ¿sabes? ¿Se puede ser que esté en esa calle así? Voy a pasar a mirar, ¿me entiendes? Porque tanto tiempo, impresionante, ¿no? ¿Sí? Dice que no se puede añadir. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, voy a pasar ese mensaje al área que corresponde para que el vecino se quede tranquilo. Exactamente. Pero bueno, estos son los elementos que por ahí, no sé si hemos aprendido todavía del tema de Junta Vecinal para poder utilizarlo, ¿no? Con respecto a la modificación que se ha hecho en la ordenanza de Junta Vecinal, ¿me la puede comentar? Sí, en realidad lo que se hizo primero, esto es un trabajo que se empezó a hacer el año pasado con el Consejo Deliberante. Teníamos una dificultad que obviamente la empezamos a notar en el andar, ¿no es cierto? En el hacer y en el trabajar con la Junta Electoral, nos dábamos cuenta que se habían ido haciendo ordenanzas a lo largo de los años y modificaciones, y esas mismas ordenanzas y modificaciones se superponían unas con otras. Entonces lo que hicimos en su momento fue plantear la derogación de todas las ordenanzas para unificar en una sola, que hoy sería la 71-71. ¿Para qué? Para que de esta manera no solamente el Consejo, la Municipalidad, sino los vecinos tengan un solo documento en donde poder sentarse a leer y entender de qué manera funciona, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones de la Junta Electoral, en este caso la Dirección de Participación Ciudadana, cuáles son sus obligaciones y cuál es su tarea, y cuáles también las obligaciones y la tarea de las juntas vecinales. Entonces, en esa misma ordenanza ellos pueden encontrar absolutamente toda la información, detallada, con los anexos, con cada una de las cosas que se deben de hacer. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que esta ordenanza incorpora es la reglamentación del uso de los salones de usos múltiples. ¿En qué sentido? En el sentido de poder enmarcar de una manera más clara el uso de los salones para que las juntas vecinales no tengan que estar por ahí, siendo como, no sé, decirlo de alguna manera, peleándose con el vecino, ¿no es cierto? Que no tengan que ser ellos los que tengan que ponerlos en cuadres, porque no nos olvidemos que su trabajo es a donores, es un trabajo sumamente valioso. Entonces, también esta ordenanza lo que viene a hacer es venir a colaborar y a contribuir en el trabajo cotidiano que tienen las juntas vecinales. Entonces, de esta manera, ahora el Poder Ejecutivo Municipal está trabajando específicamente en este artículo que es la reglamentación, en donde luego seguramente nos vamos a reunir con todos los clientes y las comisiones de juntas vecinales para consensuar cuáles van a ser los costos de los alquileres y ahí se va a explicar la dinámica de trabajo que va a constar seguramente. Todavía no está definido, eso es lo que yo más o menos creo que debería de ser. Porque eso va según el valor del USA, ¿no? Y la preocupación... Exacto, pero la idea es que, obviamente, los salones nunca van a ser más caros que un salón privado, ¿sí? Porque se entiende que es un salón de usos múltiples, que es para promover, para que el vecino tenga el acceso, o sea, se entiende desde ese lugar cuál es el uso que tienen y desde ese lugar es el costo también que se va a evaluar y que se va a poner, siempre con esa mirada comunitaria, ¿sí? Pero la idea es que puedan, lo más importante de todo esto, no es significativo el costo en la idea que puedan llegar a tener, sino que las juntas vecinales puedan tener sus partidas específicas, y cuando digo partidas específicas es que en la municipalidad tengan una cuenta presupuestaria, que esté a nombre de la junta vecinal, y que todo lo que ellos puedan ir recaudando mediante estos alquileres y demás, les quede a ellos para luego poder financiarse en el uso, ¿no es cierto?, del diario. Se rompe algo, que sepan cuánto dinero tienen, desde ahí puedan disponer para reparar las cuestiones diarias que suceden, ¿no? Desde una canilla, una manguera, un poco, cuestiones básicas, que a ellos les va a ayudar mucho más a ordenarse en el día a día para poder llevar adelante la tarea que tienen en cada uno de los Zoom. Exacto. Más mensajitos. Hola, buenos días, José. ¿Quién está a cargo de Dunas del Norte? ¿Es donde están las escuelas de jornada extendida, SEP19? Acá lo tengo. Presidente, Gione. Gione, Pablo Daniel. Pablo Daniel, sí, lo tengo acá. Sí, Dunas vence ahora, para la vecina que pregunta, o vecino, vence ahora en junio, así que seguramente la Junta Electoral luego va a hacer la convocatoria llamada a elecciones, así que si quieren ir preparando para conformar junta, pueden ir haciéndolo. Acá me dice, dice, por los perros están adentro de las escuelas donde se cocina en el verano, están llenos de garrapatas, nadie los saca de la escuela, gracias. Bueno, acá hay que hacer un trabajo con Ada de Sonosis. ¿Ve que por ahí...? Sí, y con educación también tiene que intervenir en el área de educación, por supuesto, porque si están dentro del colegio... Sí, pero los perros son todo un tema. Los perros son todo un tema porque... No, los perros no son un tema. El tema es que no se hace caso de los perros. Tiene razón, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Yo me expresé mal, bien corregido ahí. Yo, por ejemplo, me ha tocado ir a la escuela que va a mi hija, que es la 359, y también perros adentro. Bueno, las perros dicen todas, en la escuela C donde va mi hija también, en todas las escuelas, y en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos en el cuidado de nuestros animales. Más allá, yo te puedo entender, son cosas que pasan, pasan a todos, pero la gran mayoría de los perros tienen dueños. Exacto. La gran mayoría. Otro mensaje más que dice que quién es el de las Ocientas, no hay presidente en las Ocientas Viviendas, está la convocatoria para la presidenta. Hola, José. Pero bueno que están preguntando, ¿por qué eso quiere decir que están interesados? Claro. ¿Se pueden poner ya a hacer el armado de la lista? Son 16 personas en las que se necesita. Gracias, José, 17 años que vivo en el barrio Esperanza, nunca me avisaron de una comisión vecinal. Soy Jorge. Mirá. Mirá, ¿ves? Ahí está. Bueno, acá te vamos a pasar el número de Mariela. Yo los tengo a todos acá, muchachos. Gente, yo te pasé todo para que vos puedas tener la misma información. Jorge, acá yo te paso el número de Mariela. Olga, la Olga me está escribiendo, ¿sí? Ajá. Olga que me preguntó primero, ya te paso el número de las 80 viejas, como decís vos. ¿80 viejas cómo sale acá? Es sector H, sale de hoy. Ah, sí. Sector H, barrio 80 viviendas. Claro. Luce todo, nuevas y viejas, como le dicen. Por ahí me volé a esa parte, ¿vio? Ajá. Ahí la voy a molestar a usted y le voy a preguntar dos por tres. No, está bien. Porque vio que sería barrio H, ¿no? Para decirle a Olga. Era Muñoz. Sí. Muñoz era la presidenta, ¿no? Exacto. Así, después le pasamos el número. Obviamente, Olga dice, lo mismo digo. Acá, bueno, casi es así porque lo que están mandando mensajes son los vecinos. Acá, obviamente, las autoridades deberán salir a recorrer. Yo me acuerdo que, bueno, no puedo decir esto, cuando Pamela era presidenta de la junta vecinal del barrio Mario Michelli, que yo vivía ahí, la Pamela iba, no te digo todos los días, pero siempre andaba recorriendo el barrio, ¿no? Este me da culpa para las autoridades, ¿no? Que deberán salir a, obviamente, a recorrer el barrio para poder convocar a los vecinos, que es importantísimo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, mirá, el día de ayer, justamente, tuvimos, tuve el grato momento de compartir con la Junta del Progreso. Diego Brato, tuvimos dos horas en reunión y la verdad que fue muy lindo en esto de poder planificar las acciones. Y una de las propuestas, justamente, de la Junta Vecinal del barrio Progreso era esa, salir, generar jornadas y poder salir casa por casa, invitando, explicando, preguntando cuáles son las ideas, las inquietudes y demás, y generar como un censo. En el barrio de las 150 ahora también lo están haciendo, las chicas empezaron también a salir a conversar con los vecinos, bueno, de a poco, lógicamente, ¿no? Los tiempos que cada una de las juntas tiene, convengamos que todos trabajan y en el tiempo libre se van a ir organizando, pero está la propuesta, están las ganas, yo lo que noto y celebro profundamente es eso, que están las ganas de hacerlo y de generar este compromiso en el otro y que el otro tenga la comunicación de lo que está pasando y que sepa que hay una Junta Vecinal, así que se está viendo esto. También es cierto que también desde el Estado hay que generar estrategias y hay que apoyar y hay que acompañar para que estas cosas también sucedan, sino es como que se genera un desgano en el vecino. Y creo que ahora que nos podemos empezar a reunir y a poner más cara y empezar a conversar y de a poquito hacer una planificación más integral, estas cosas están surgiendo y se van a ver cambios seguramente a largo plazo. Pero de una u otra manera yo creo que deberían los vecinos no enojarse con el presidente, sino decirle, mirá, vení, acercate, oír igual al presidente, a verlo y poder generar ideas, que es lo más importante. Recién lo decía de la calle 6 de enero, el hombre, del barrio ahí de Santa Clara, del barrio en la calle 6 de enero, decía el hombre, y también de la iluminación y todo lo demás. Acá me está escribiendo Adán Aguelgual, dice, hola José, hoy me llamó una mamá por esa situación de la escuela 365, que los perros ingresan con los alumnos. Claro, es lo que yo te digo, tenemos que tener esa cuestión, es la responsabilidad. Si todos tenemos animales, si todos vamos a la escuela con nuestros animales, imagínate que es imposible la convivencia. Entonces hay que tener conciencia y tener la responsabilidad y cuando nuestros hijos los mandamos a la escuela o los acompañamos al colegio, bueno, el perro queda en el patio de nuestras casas. Exacto. Acá me están preguntando si hay juntas vecinales en las 36 viviendas. ¿Dónde corresponde 36 viviendas? No, no hay. No hay. No hay juntas vecinales. ¿Hay convocatoria? No, porque, no, 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 lo que pasa es que lo que se están mencionando es por barrio, como están construidos los barrios, y las 36 entra dentro de lo que es el soberanía, si no me equivoco, y soberanía todavía no hay. ¿36? Me parece que las 36 son de acá. ¿Dónde está el dibu? ¿Dónde está el dibu? Para que no se ubique. ¿Tan largo el soberanía es? ¿Lobo? ¿Cuánto abarca, no? No, no es largo, no es tan largo. Porque abarca el soberanía hasta ahí, hasta el dibu. ¿Y por qué tenés? Sector H, tenés el soberanía en toda esa parte. Son esas dos juntas, ¿me entendés? Lo que sí es un panorama diferente lo que vive el soberanía, lo que puede vivir en ese barrio. Lo que pasa es que una cosa es cuando vos lo mirás por barrio, vos decís soberanía y estás mirando a los edificios nada más. Exactamente. La mirada tiene que ser más integral porque en realidad se divide en cuanto a cantidad de personas que habitan. Aeroposta nuevamente está llamada a elección, le decimos. Exactamente. Porque siguen preguntando para Aeroposta, ¿sí? Qué bueno. Impresionante. Después le mando todos los mensajes. Qué bueno, me alegro un montón. Dice, mañana vamos a estar en el ingreso del establecimiento. Yo le digo, muchachos, si estás en el ingreso del establecimiento, no es por nada. Agarren el perro, guárdenlo, porque van a ir, le van a decir, ¿de quién es el perro? ¿Dónde viví? Y van y le van a llevar una notificación. Después de la notificación, viene una multa, le decimos. ¿Me entendés? ¿Sí? Porque ya ha pasado eso. Ah, y no la pago, decís vos. ¿Qué? Yo no voy a pagar la multa. Pues no la quiero pagar y todo lo más. Pero tenés que hacer un trámite después y pagar la multa más el interés después. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué cuesta? Sí, pero cuando haces eso más de hablar desde el castigo, me parece que tenemos que ser conscientes que, a ver, al animal le puede pasar algo, puede, no sé, puede haber otro animal y pelear y se lastiman, puede salir un niño lastimado, o sea, pueden pasar un montón de otras cosas que se pueden prevenir en esto de pensar en la prevención y en el cuidado de cada uno de nosotros, no solo de nuestras infancias, también de nuestros animales. Poder pensar en esto, ¿no es cierto? Nosotros a nuestros hijos, si son pequeños, no los dejamos caminando solos por ahí en la buena de Dios, sino que los acompañamos y estamos atentos al cuidado de cada uno. Y yo, bueno, para los animales es lo mismo, entonces, por ahí tiene que ver con esto. A mí no me gusta mucho dar los mensajes desde el reto o desde la multa, porque no quiero que la gente se sienta herida en lo que uno está diciendo. No, yo lo que la escuché a Ada con el amigo Carlitos Antenao, dijo, no lo dijo conmigo, lo dijo con... No, a ver, las multas existen, la ordenanza está y la reglamentación está. Lo que yo creo es que no podemos ser, ya somos todos grandes, ¿no? Pero no entienden, ¿eh? Que todos debemos de saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y en base a esto tenemos que saber que tenemos que respetarnos. Los derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, por lo tanto no podemos hacer lo que querramos y vivimos dentro de una comunidad. Si hay una norma y aparte sabemos que los animales no pueden la vida pública porque corre riesgo del animal y puede correr riesgo de una persona, tiene que estar en el patio de nuestras casas que es el lugar seguro para que ellos puedan estar bien. Nada más que eso. Después que está la normativa vigente para poner multas, sí, por supuesto, eso está ahí hasta hace años. Bueno, ahí la persona que nos escribió sobre las 36 dice que posibilidad hay que se haga una junta vecinal ahí y que no dependan de soberanía. Bueno, eso no sé si se podrá hacer la división ahí, ni idea, ¿sí? Eso ya no corresponde a usted sino a la reglamentación de los sectores. No, no lo corresponde a mí. Claro, exactamente. Dice, José, no estoy de acuerdo con las juntas vecinales porque los que tienen que salir son los funcionarios y no para qué cobran sueldo. Es fácil estar sentado y que se les lleven los reclamos. No sé, yo, mirá, le digo, por la experiencia que tengo y lo saco ya, salgo de comunicador a la experiencia que mostró el flaco Ferreira en Viedma con las juntas vecinales, una vez bien utilizado, no hay mejor persona que te cuide el barrio, por ejemplo, si vos haces un banco. Si vos haces un banco, poné que hagan un banco los vecinos, que hagan un tobogán los vecinos, o que planten árboles los vecinos. Anda a voltear un árbol porque todos los vecinos lo van a cuidar, ¿me entendés? Entonces mucho más cuidado por ese lado. Yo, esto lo hablo de una experiencia que tuve un montón de, perdón, lo cuento, tuve un montón de amigos que trabajaban justo en ese momento en el municipio y yo estaba ahí con ellos, es más, estaba con una persona que yo estaba también, que estaba en el municipio y realmente hicieron una labor muy importante. Por eso es importante dar una mano uno con otro. Yo entiendo el acuestionamiento y es válido, obviamente, del vecino, pero están, obviamente, estamos todos de acuerdo y esto es lo lindo de la democracia, ¿no? Tal cual, respeto absolutamente lo que dice, pero bueno, por lo menos no es esa mi función. Mi función no es estar sentada esperando que me traigan los reclamos, esto también es importante decirlo porque mi función es trabajar en conjunto con las juntas vecinales, es poder generar los proyectos, es poner el cuerpo en el barrio, estamos, una vez que se conforme, por ejemplo, como para que ustedes me ha idea, una vez que se conforme la junta vecinal de Teumallén, se está trabajando ya en un proyecto integral con el equipo de salud mental para poder trabajar directamente y dentro del barrio. Uno acá también, yo vengo a poner mi impronta como profesional de la salud mental, uno viene a poner el cuerpo y a trabajar en lo comunitario. O sea, justamente cuando a mí desde el Poder Ejecutivo se me dice que tengo que ocuparme de esta área, justamente lo que yo dije es que si yo tenía que recibir notas, a mí no me servía esta área, porque no considero que sea justo esto que dice el vecino, recibir la nota, mandar la nota y nada más, no me parece que ese tenga que ser el trabajo, la tarea, sino que el trabajo tiene que ser al lado del vecino, trabajando con el vecino y poniendo el cuerpo. Y de eso se trata, el trabajo que estamos realizando y que estamos empezando a construir, ¿no? Porque el área es nueva, tiene tres meses y estamos empezando a transitar este periodo de planificación y de construcción colectiva, porque no es lo que yo quiera, sino lo que cada uno de los barrios necesita, y todos tienen una realidad completamente diferente. Aparte muchos piden, ¿por qué no nos convocan? ¿Por qué no nos convocan? ¿Por qué no nos dejan también ayudar? Y bueno, acá está la oportunidad, ¿me entendés? Que te convoquen y que vos lleves las ideas, y que vos desde tu grupo, tus amigos, tus vecinos, que tenés ideas, poder llevarlas y poder llevar a cabo las ideas también, ¿no? Que eso es lo más importante de todo, ¿sí? Exactamente. Linda charla, ojalá que como vecino, porque gracias a Dios tenemos una radio que va a ese sector, ¿me entendés? A ese sector, esperemos que podamos también colaborar con el medio en todo. Como arrancamos con un tema que es un tema realmente preocupante, que son las estafas, y recién le estuvimos charlando, porque Marcela no es de radio, pero viene de familia de radio, una idea que tiramos entre los dos, y que le gustó, que ojalá, que sea. Sí, sí, me gustó, me gustó mucho. Y, obviamente, poder colaborar, pero tenemos que colaborar a todos, ¿no está? Porque en esta sí que tenemos que colaborar a todos, porque si no, va a ser imposible. Nadie se salva solo, José, esto es entre todos. Claro, sí, y desde la iluminación, desde la calle, de donde sea, y como quien dice, golpea una puerta, golpea otra, golpea otra, en algún momento te van a atender, quédate tranquilo. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Marcela, le agradezco muchísimo, como siempre, y bueno, obviamente, hasta un próximo encuentro, y sabe que cualquier cosa, cualquier información, estamos acá pendientes para poder difundirla, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, un saludo a la audiencia, y bueno, espero que pronto se puedan ir conformando el resto de las juntas vecinales, así podemos seguir trabajando en conjunto en cada uno de los barrios, y generar las acciones y los proyectos que los vecinos quieren y tienen ganas de hacer. Por lo pronto ya las doscientas viviendas tiene varios interesados, así que. Sí, me encantó, me encantó. Así que en cualquier momento presenta la lista, donde está la radio, muchachos, acá está, en las doscientas está la radio, así que quiero utilizar la radio para lo que sea de las doscientas, muchachos, acá estamos, para también prestarle el medio, ¿eh? Un saludo muy grande y buen día, gracias por atendernos. Sí, buen día, hasta luego, eso está. Ahí está Marcela Odero de Juntas Vecinales, charlando con nosotros en la mañana de signos. Tengo acá todo, aguárdeme un cachito que me está en con nosotros en la mañana de signos.